¿Qué tal amigos? Les habló Roberto, vocalista del grupo Industria del Amor y quiero invitar a toda la gente de Putla de Villa a que nos acompañen en el baile de feria de Lázaro Cárdenas Copala Ya lo saben, nos esperamos este 8 de diciembre en el baile de feria de Lázaro Cárdenas Copala, Oaxaca Ahí nos vemos Dos enamorados que nunca se hieren que se han entregado